Amén, muy bien, pues llegamos ya al final del estudio, de mi experiencia con Dios. Confío en que lo estemos aprovechando y que pueda dejar huella, que no sea algo que hemos realizado como una actividad más, aunque sea en cuanto a formación o estudio, sino que realmente pueda dejar un pozo, de que nos haya aportado herramientas para experimentar a Dios. En ese sentido, llegamos al final y será un poco repaso, pero más que repaso hay algunas cosas que quisiera subrayar en este punto y recordaros también, cosas muy sabidas, pero que no obstante es bueno que periódicamente, de cuando en cuando, nos estemos repitiendo porque con mucha facilidad nos desviamos y nos olvidamos de lo que es verdaderamente importante. Y el tema que trata la unidad número 12, que es la que abordaremos hoy y que estaremos estudiando en los grupos de conexión a lo largo de la semana, que comienza a partir de hoy, por lo menos aquellos que aún queden para reunirse, porque también los grupos de conexión toman vacaciones y algunos ya están más pensando en las vacaciones que en lo que nos resta, ya en la fiesta que van a hacer, que no en lo que queda de estudio. No obstante, lo que nos queda de estudio sigue siendo sumamente relevante e importante para nuestras vidas. Decía que el tema que comienza desarrollando el autor en esta unidad 12, ese de la coinonía, y nos plantea que no es algo optativo para el creyente. No es una cuestión de si yo quiero, si me apetece o mira, pues esto puede suponer un plus a mi vida. No, no es un plus, no es algo añadido, sino que es una necesidad fundamental, la coinonía, la comunión. No solo para el creyente, sino también para las iglesias. De hecho, si recordáis, comenzábamos el estudio hablando acerca de que Dios está obrando, quizás no lo percibes, pero Él hasta ahora está trabajando, ni un solo día ha dejado de trabajar y está trabajando alrededor tuyo. Y lo que Él quiere es tener una relación de amor contigo. Por ello, te busca y se va a revelar a tu vida. Y es importante que entendamos esto. Todo comienza por la iniciativa de Dios que quiere tener una relación de amor con nosotros. Y en esa iniciativa, Él se nos va a revelar y nos va a invitar. Esa revelación constituye en sí una invitación a que colaboremos con Él, a que nos sumemos con Él en lo que está haciendo. Y esto va a provocar en nosotros una crisis, porque demanda hacer cosas que van más allá de nuestras capacidades, de nuestros recursos. Y la forma de resolver la crisis es decidiendo creer en Dios, decidiendo confiar en Él, teniendo C en que Él cumple lo que promete y que va a hacer lo que dice que va a hacer y obedeciéndole. Y cuando le obedecemos, entonces Dios va a obrar a través de nuestras vidas para hacer lo que Él quiere hacer y cuando Él obre a través de nuestras vidas, estaremos teniendo una experiencia real y personal con Dios. Y cuando tengamos esta experiencia, tendremos un nuevo conocimiento de Dios, le conoceremos, que es un Dios que provee, que es un Dios vivo y real, que es un Dios presente, donde yo estoy, etcétera, etcétera. Ahora bien, esta relación de amor, lo que el término en griego sería koinonia, pero habla de esta relación de comunión, de amor que tenemos con Dios, es el aspecto más importante de conocerlo, de conocer su voluntad y de ser capacitado para hacerla. La comunión constante con Dios no es algo que ocurra por accidente, no es algo que nos vendrá y nos caerá encima como a quien le cae una maceta, sino que es algo que debemos de buscar y cultivar, como hace el agricultor, ¿verdad?, que con esmero espera el tiempo oportuno, no en cualquier momento siembra, sino sabe cuándo tiene que sembrar, sabe cuándo tiene que regar, cuándo tiene que abonar, cuándo tiene que podar y va realizando todas las tareas que son pertinentes para finalmente cosechar, para obtener una fructífera cosecha. Y algo que tenemos que entender que también no solo importante es tener, desarrollar, cultivar una relación con Dios, sino mantenerla, que sea una relación duradera en el tiempo. Y la cuestión es que esta relación puede romperse, podemos perderla y una de las cosas que más fácilmente la rompe es el pecado. El pecado destruye nuestra relación con un Dios que es santo, que está apartado del pecado. Y por tanto, cuando damos lugar al pecado en nuestras vidas, estamos levantando una barrera divisoria entre Dios y nosotros. Pero, gracias a Dios, por la gracia de Dios, Él no nos ha dejado sin respuesta a este problema, sino que Él nos ha dado una solución, un remedio para cuando pecamos. Porque si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Verdad? Es lo que dice Juan. Todos, todos nos equivocamos, todos pecamos, todos caemos en el egoísmo en algún momento. Cuando esto ocurre, Dios dice, vale, esto ha deteriorado la relación, en este momento está cortada, pero no tiene por qué quedar así. Y nos provee una solución y Juan continúa diciendo en primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él, se refiere a Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Entendéis? Él mismo nos está diciendo, mira, cuando tú te equivoques, cuando cometas un pecado, no te quedes en el suelo, puedes restaurar la relación. Lo único que necesitas es ponerte de acuerdo conmigo, confesar, que quiere decir concordar en lo que tú dices, estar de acuerdo con Dios en que lo que hice está mal y arrepentirte. ¿Qué quiere decir? Dar la vuelta, dejar el camino que estás siguiendo, abandonar ese camino donde le estás dando la espalda a Dios y orientar tu vida hacia Dios. El remedio de Dios para restaurar la comunión con Él exige de nuestra parte humildad, oración, buscar su rostro, que no es otra cosa que buscar la experiencia de su presencia en nuestras vidas y arrepentirnos, alejarnos del pecado. La promesa de respuesta de Dios cuando nosotros hacemos esto es que Él va a oír, Él va a perdonar y Él va a sanar nuestra tierra. Encontramos esto en 2 Crónicas 7, 14. En el verso anterior dice, Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo como consecuencia del castigo por su pecado, dice, prestad atención ahora, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. A lo largo de este estudio hemos estado considerando siete pasos o siete realidades para tener una experiencia con Dios que identifica la manera en la que llegamos a conocer a Dios por experiencia. Y la coinonía consiste precisamente en esto, en experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, si notáis, las tres últimas realidades identifican cuál debe de ser nuestra respuesta a la iniciativa de Dios. Dios está obrando, primera realidad, la segunda, Él se va a revelar a nosotros, esto es una invitación, va a provocar una crisis y las siguientes tres hablan acerca de cuál debe de ser nuestra respuesta, ¿verdad? Y esto tiene que ver con hacer ajustes en nuestras vidas. Estos ajustes a veces van a significar dejar mis planes, cambiar mi agenda, a veces incluso dejar mi trabajo o dejar mi país para poder estar en el lugar donde Dios quiere que esté para que haga lo que Él quiere que haga. Por tanto, en primer lugar, hacer ajustes. En segundo lugar, actuar con fe, confiando en que Dios va a hacer lo que va a hacer, que Él va a proveer para mis necesidades, que Él va a cuidar de mí, que Él va a estar guiando mis pasos, que Él me va a dar fuerza para hacer frente a lo que venga, que me va a capacitar, confiar en que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y, en tercer lugar, obedecerle, obedecerle. Está bien todo lo anterior, pero al final, si no obedeces, no vas a hacer nada, no vas a experimentar a Dios en tu vida. Por tanto, terminamos con la obediencia. Ahora, la comunión íntima con Dios y con Jesús produce comunión íntima con otros creyentes. Yo no sé si entendemos esto, pero recurrentemente me encuentro a creyentes que se han desencantado de la iglesia o se han frustrado porque han tenido alguna mala experiencia. Se han enfadado con alguien o no han tenido el reconocimiento que esperaban o cualquier otra circunstancia. Gente que se ha enfadado porque esperaba alguna cosa que no se le dio o porque hubo algún malentendido. Cualquier razón, con razón o sin razón, se han enfadado y se han distanciado de la iglesia. Y cuando tú les preguntas cómo están, muy bien. ¿Y cómo están espiritualmente? Fantásticamente. Mi relación con Dios está mejor que nunca. Todos los días hago mi devocional, leo la Biblia, oro. Y con la iglesia no quiero saber nada. Bueno, ¿sabéis cómo le llama la Biblia a estas personas? Y no voy a escatimar ni a utilizar otras palabras para suavizarlo. La Biblia dice explícitamente que quien dice que ama a Dios y no tiene una correcta relación con su hermano es un mentiroso. Eres un mentiroso. No puedes tener una correcta relación con Dios si no tienes una buena relación con el resto del cuerpo. La única manera en la que tú puedes tener una correcta relación con la cabeza es a través del cuerpo. Y si tú te separas del cuerpo, no hay ninguna posibilidad de que puedas tener una correcta relación con la cabeza. Por eso Juan lo dice explícita y claramente. No es posible amar a Dios y odiar a tu hermano. No es posible tener una mala relación. Si tú no amas a tus hermanos, esto lo que quiere decir es que tampoco amas a Dios sobre todas las cosas. Que no le estás obedeciendo. Porque si Él te pide que ames a tus enemigos, ¿cuánto más a tus hermanos? Ahora, este no es el tema. Sí que lo plantea claramente. Y es que la comunión con Dios necesariamente nos lleva a tener comunión con el resto de otros creyentes, con el resto del cuerpo. Y esto es algo que solo Dios puede hacer. Humanamente, permitidme el ejemplo, podemos coger a un montón de gatos y meterlos en un mismo saco. Y se van a pelear y a dañar. Pero estarán juntos. Pero esto no es unidad. El estar juntos en un mismo sitio peleándose no es unidad. No es lo que Dios quiere producir en la iglesia. Ahora, juntar a personas que son de posturas antagónicas. Permitidme, a alguien de Podemos con alguien de Vox en una misma sala. O a alguien que es feminista con un machista. O personas totalmente, pues eso, un terrorista con una víctima de atentados terroristas. Y que por encima de todas estas barreras, un refugiado con alguien que está en contra de la inmigración ilegal o lo que sea. Entendedme, ¿verdad? Personas que hoy vemos como barreras. Alguien que odia a los extranjeros o a los de otras ratas. Y juntar a personas que en el mundo nunca estarían juntas y que se puedan amar. Es algo que solo Dios puede hacer. Y entre los discípulos encontramos precisamente el ejemplo de esta realidad. ¿Cómo entre ellos coexistían un cobrador de impuestos y un Iscariote? Un Iscariote era un terrorista. Era alguien que se llamaba Iscariote precisamente porque llevaba una daga escondida en la túnica con el propósito de atentar contra los ejércitos romanos ocupadores. Y estaban dispuestos a dar su vida por la causa matando a cuantos más romanos mejor y a sus colaboradores. Y un cobrador de impuestos era el máximo exponente de un colaborador romano. Alguien del pueblo que había traicionado a los suyos para servir a los romanos recaudando, robándole dinero al pueblo para dárselo a los opresores. Personas que no podrían verse. Y si se vieran en cualquier calle de Jerusalén, el Iscariote mataría al publicano. ¿Verdad? Y sin embargo, en Jesús convivían y se amaban. Y eran compañeros y hermanos. Y se sentían parte de un mismo cuerpo. Esto es un milagro. Esto solo Dios lo puede hacer igual que hoy. El unirnos. El que podamos sentir al hermano como superior a mí mismo. El darle prioridad a él. A su necesidad. Antes que a la mía. El no pensar cada uno en lo suyo. Sino buscar. Dar a cada uno lo que necesita para su mayor crecimiento y bienestar. Es una obra de Dios. Y cuando caen las barreras humanas y las personas con grandes diferencias pueden vivir en juntas, en paz, el mundo va a ver algo que solo Dios puede hacer. Ahora, los creyentes nos necesitamos los unos a los otros. Y es por eso que Dios nos ha colocado en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y al experimentar a Dios en el cuerpo de creyentes, llegamos a conocer a Dios en maneras que no podríamos conocerlo de otra manera. Cuando estás separado del cuerpo, no tienes acceso a todas las partes del cuerpo que son necesarias para ayudarte a ser una persona completa, como Dios quiere que seas. Por ejemplo, cuando uno se siente desanimado, otros creyentes pueden animarte a continuar. Cuando uno recibe una enseñanza del Señor y la comparte con el resto de creyentes, yo mismo estoy aprendiendo algo que a mí no se me ha revelado. Se le ha revelado a otra persona, pero al compartirlo conmigo, yo recibo esa misma verdad, ¿verdad? O yo puedo aprender esa misma verdad. Puedo aprender cómo vivir mejor la vida cristiana al ver el ejemplo de otros hermanos. O cuando me desvío de la verdad porque sigo una enseñanza falsa, Dios me corrige y lo hace por medio de su palabra, de su espíritu y de la iglesia. Puedo llegar a saber también cuál es la voluntad de Dios para mi vida, mi rol dentro del cuerpo mediante la confirmación que recibo de otros miembros del cuerpo que identifican mis dones. Ellos lo van a ver muchas veces antes que yo mismo. O también cuando Dios me usa para poder edificar el cuerpo y ayudar a otros creyentes a alcanzar la madurez, estoy experimentando algo que me llena de alegría y me hace sentir útil. Y esto solo puede ocurrir dentro del cuerpo. Cuando experimentamos la invitación de Dios de unirnos a Él, muchas veces nuestro planteamiento se asemeja al de Gedeón, ¿verdad? Queremos una prueba de que es Dios el que nos está llamando o pidiendo esto y entonces cuando tengamos la prueba de que es Dios, entonces sí estoy dispuesto a obedecer. ¿Cuántos de vosotros habéis puesto alguna prueba a Dios en este sentido? No un vellón, pero sí esperar de alguna manera que Dios os demostrara, os probara que lo que sentíais venía de Él y antes de disponeros a obedecer. Pero sabéis que esto es una excepción que confirma la regla, porque la regla, lo que encontramos a lo largo de toda la Biblia es un patrón que se repite constantemente que no es el de Gedeón. Yo no conozco otro caso más que el de Gedeón en este sentido donde Dios acepta el ser probado de esta manera. Más bien la Biblia dice que no probarás al Señor tu Dios, no lo tentarás, ¿verdad? No lo pondrás a prueba. Pero sí que encontramos un patrón en el sentido justamente contrario, donde Dios dice, no, tú vas a obedecerme y después de obedecerme vas a poder confirmar que yo he sido y que he estado detrás de todo esto. Vemos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, verso 12, que Dios le dice a Moisés, esto te servirá como señal. Fijaos, ¿eh? Le está dando una señal y dice, esto te servirá, la señal de que yo te he enviado. Tú quieres tener una confirmación de que soy yo, Dios, el que está hablando contigo y te está diciendo que hagas lo que tienes que hacer, pues esto te servirá de señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está diciendo Dios a Moisés? Le está diciendo, mira, te voy a dar una prueba para que sepas que yo soy Dios y entonces con esto llénate de confianza y enfréntate a Faraón. No, le dice, no, esto te será por prueba de que yo soy el que está hablando. Tú vas a sacar al pueblo de Israel de Egipto, vas a obedecerme, a librar, yo voy a librar al pueblo de Israel de Egipto a través de ti, tú vas a llegar a conocerme como tu libertador y entonces vendrás a este lugar, a esta montaña y me adorarás. Pero ocurrirá de esta manera. La confirmación de Dios en cuanto a que él era quien había dicho a Moisés, vendría después de que Moisés obedeciera, no antes. Y como digo, este es un patrón que encontramos a lo largo de la escritura. La confirmación viene después de la obediencia. Ahora, ¿qué ocurre en esas ocasiones en las que parece que las puertas se cierran? Supongamos que tú recibes un llamado de Dios a una tarea o a un lugar y te encaminas a llevar eso a cabo y todo parece ponerse al revés, ¿verdad? Todo se complica y va de mal en peor. Y hay quienes dicen, bueno, pues parece que esto no era lo que Dios quería para mi vida y se rinden. Ahora, lo que tienes que recordar es que Dios te está llamando a tener una relación con él y tenemos que tener mucho cuidado de la manera en la que nosotros interpretamos las circunstancias porque muchas veces llegamos a conclusiones apresuradas. Dios nos encamina en una dirección muchas veces para decirnos lo que él está por hacer. No es el final sino es un siguiente paso, ¿verdad? Es un paso más donde nos va a ir revelando cuál es el siguiente paso que debemos de dar y nos va a mostrar en algún momento todo el plan perfecto de él. Pero nosotros enseguida llegamos a nuestras propias conclusiones de lo que Dios quiere hacer y nuestras conclusiones nos parecen absolutamente lógicas y seguimos la lógica de nuestros propios razonamientos pero descubrimos que las cosas muchas veces no salen de esta manera. Yo os conté la experiencia de cuando abrimos la cafetería. El proyecto yo entendí que era algo de Dios. Nuestra iglesia no llegaba a cubrir todos los gastos que tenía. No, no. Su presupuesto era deficitario y nos planteamos de repente un desafío que era abrir un lugar donde pudiéramos como iglesia encontrarnos con la sociedad. Un lugar que no presentara barreras donde la gente no tuviera miedo de entrar por ser algo desconocido como era la iglesia y especialmente el templo que nosotros teníamos que era una cueva y la gente yo creo que se le intimidaba poder entrar en aquel lugar. Entonces buscábamos un lugar donde las personas nos pudieran conocer y donde pudiéramos hablar y compartir nuestra experiencia pero que la gente no tuviera estos prejuicios. Y pensamos que un lugar donde la gente entra con toda la familiaridad y confianza como en su propia casa es en una cafetería. ¿Verdad? Tú sientes que tienes derecho a entrar. Y decidimos abrir una cafetería y esto implicaba comprar un local porque lo de la adquirida entendíamos que era una pérdida una mala inversión pero decidimos comprar un local comprar toda la maquinaria necesaria todo el mobiliario y empezar con esa fuerte inversión. Recuerdo la iglesia aún no tenía los recursos para cubrir sus propios gastos y estábamos hablando de emprender un negocio. Y yo humanamente desarrollé mi plan de negocio y pensé bueno ¿cómo vamos a hacer frente a los gastos? ¿Cuánto necesitamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuánto tenemos que invertir en personal? Etcétera, etcétera. Y finalmente me salían las cuentas. Me salían completamente. Decía bueno no, no es inaccesible lo veo factible. Y fuimos adelante sintiendo que era algo que Dios nos estaba pidiendo que hiciéramos que diéramos un paso de confianza y de valor y que fuéramos desafiados en ello. Os digo la verdad todo lo que yo creía que sabía hacer o sea si algo me necesitaba para humillarme fue esta experiencia donde nada salió como yo esperaba. Y todos los cálculos que yo hice no sirvieron para nada. Y al final ¿qué ocurrió? Bueno Dios nos proveyó de una forma sobrenatural de formas inimaginables cosas que nunca podrían haber entrado en nuestros cálculos por ser totalmente ajenas a la propia operación al propio negocio que íbamos a desarrollar pero que fueron su provisión para que un crédito que pedimos para pagar en 17 años lo liquidásemos en 7 años. En 7 años acabaron todas las deudas. La cuestión es que os cuento esto porque mi experiencia fue que yo había pensado planeado organizado con toda mi lógica cómo íbamos a conseguir los recursos necesarios que no teníamos y que de esta manera pues los alcanzaríamos. Y al final Dios tenía otros planes y Él no dejó que nosotros fuéramos avergonzados. Nosotros dimos un paso de obediencia en C. Sabíamos que Dios nos estaba pidiendo que asumiéramos un desafío que iba más allá de lo que nosotros podíamos hacer humanamente y estuvimos dispuestos a hacerlo. Y hay un texto de la Biblia que para mí es muy significativo y dice precisamente esto que los que confían en el Señor no serán avergonzados. Y yo creo que Dios por su gracia no permitió que nosotros fuéramos avergonzados llegando a una quiebra o arruinándonos o cosas por el estilo pero fue su gracia no nuestro conocimiento no nuestra habilidad para llevar adelante un negocio al contrario. Y nos quedó muy claro esto fue algo que solo Dios pudo hacer. Y en ese sentido muchas veces tenemos la tendencia de dejar esa relación de Dios y tomar las cosas en nuestras manos y hacerlas a nuestra manera como nosotros pensamos que es mejor. Permíteme un consejo no lo hagas. La mayoría de las veces cuando Dios te llama o te da una dirección su llamado no es a que hagas algo para Él sino a que Él quiere hacer algo a través de ti y por tanto déjale déjate ríndete deja que Él te use un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos en un informe misionero que presenta Lucas de trabajo de Pablo y dice en el capítulo 16 a partir de verso 6 atravesaron la región de Frigia y de Galacia porque les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia cuando llegaron a la frontera de Misia procuraban entrar en Bitinia pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió entonces después de pasar junto a Misia descendieron a Troas y por la noche se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole y diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos en cuanto vio la visión de inmediato procuramos salir para Macedonia teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio ¿os dais cuenta? ya cuando el Señor se le apareció a Pablo en el camino de Damasco ya le había dicho lo que él quería hacer con su vida y es que Dios quería anunciar el Evangelio a los gentiles no que Pablo les predicara el Evangelio no que Dios quería llevar el Evangelio a los gentiles a través de la vida de Pablo y Pablo comenzó aquí en una dirección un viaje misionero para llevar la palabra de Dios y os dais cuenta que dice por dos veces que el Espíritu no se lo permitió el Espíritu Santo no se lo permitió intentó encaminarse de nuevo en otra dirección y de nuevo el Espíritu se lo impidió ¿cuál era el plan original de Dios? pues enseñar a los gentiles ¿cuál era el problema de Pablo? pues él estaba intentando considerar cuál era el siguiente paso que tenía que dar y veía que las puertas se cerraban pero ¿realmente se cerraban las puertas? no Dios lo estaba dirigiendo en otra dirección no es que no quisiera que predicara el Evangelio sino que quería que fuera en otra dirección hacia el oeste hacia Roma ¿verdad? hacia Grecia hacia Filipos que era donde Dios estaba trabajando de hecho Dios estaba tratando de decirle Pablo quiero que me escuches ve a Troas y siéntate allí hasta que yo te diga dónde debes de ir y en Troas Pablo tiene una visión de un varón de Macedonia que le dice ven aquí y ayúdanos ¿qué es lo que estaba sucediendo? pues que el plan de Dios era encaminar el Evangelio en esa dirección ¿verdad? y quería que Pablo se uniera a él en su obra en Filipos ahora cuando comienzas a seguir a Dios y las circunstancias parecen cerrar las puertas se parecen desvanecerse las oportunidades ¿qué debemos de hacer? ¿rendirnos? ¿entender que eso no es la voluntad de Dios? yo te diría no lo que debes de hacer primeramente es clarificar lo que el Señor te ha dicho a lo mejor tú estás añadiendo cosas al llamado de Dios y Dios no te ha dicho que fueras a Asia sencillamente te ha dicho que lleves el Evangelio a los gentiles y tú eres el que estás decidiendo llevar ir por ese camino y Dios tiene otros planes por tanto lo fundamental es mantener esa comunión con Dios tener una relación con él en la que los canales de comunicación estén abiertos y él pueda dirigirte y tener sensibilidad para ser dirigido en este sentido fijaos que Dios la mayoría de las veces no te está llamando a una tarea te llama a una relación y a través de esa relación él va a hacer algo con tu vida si te encaminas en una dirección y todo se detiene vuelve atrás al punto de partida al llamado de Dios y clarifica que es lo que Dios dijo pero no te rindas no abandones no desestimes el llamado sino clarifícalo Moisés constantemente tuvo que hacer esto en su vida él obedeció a Dios habló con Faraón y qué ocurrió que todo salió mal ¿verdad? el Faraón se irritó con las palabras de Moisés y ordenó que le grabasen el trabajo a los israelitas que eran esclavos pero hasta este momento les facilitaban la materia prima y ellos con la materia prima tenían que elaborar ladrillos y ahora dicen no, no ahora no les facilites la materia prima que ellos vayan a buscarla que ellos corten la paja el cañizo que ellos hagan el barro y entonces pero que no baje la producción tienen que producir lo mismo que producían antes y entonces ellos se ven ahí pero nuestra situación ha emperado pedimos ayuda y en lugar de ayudarnos aún nos ponen otro saco encima o más peso ¿no? ¿esto qué es? ¿esto es la bendición de Dios? ¿esto es lo que Dios está haciendo? bueno ten paciencia ¿verdad? esto es lo que muchas veces ocurre Moisés no abandonó la tarea volvió al Señor para clarificar qué es lo que estaba sucediendo y Dios entonces habla acerca de las plagas que va a enviar y de cómo él quiere glorificarse a través de Faraón y Faraón pues cada vez se va a endurecer más su corazón y va a ser más difícil de tratar y Moisés cada día tiene que ir a Dios buscando directrices y qué hacer y cada día Dios le dice lo que va a hacer al día siguiente y al final Moisés puede mirar con retrospectiva y ver la mano de Dios en todo lo que sucedió y la manera en la que Dios libró a Israel de los egipcios hizo que el pueblo de Israel el pueblo de Egipto y todas las naciones de alrededor supieran que Dios lo había hecho ¿recordáis a Raab? cuando Josué ya años después entró en la tierra prometida porque el pueblo no quiso creer en Dios en el momento de la verdad en que Dios les iba a dar aquella tierra que estaba habitada por hombres gigantes por grandes ejércitos por ciudades amuralladas y ellos eran un pueblo de esclavos sin recursos y decían nosotros no podemos hacer nada contra ellos y no creyeron en que Dios les daría la victoria y toda esa generación tuvo que morir en el desierto hasta que se levantó una nueva generación que confió en Dios y entró con Josué y cuando llegan a Jericó hay una mujer allí que acoge a los espías y los protege y les confiesa desde que oímos lo que Dios hizo con vosotros y con Faraón nuestros corazones desfallecieron y ya no había fuerza en nosotros les está diciendo cuando escuchamos como Dios obró a través de vuestras vidas y como venció al ejército de Faraón que era el más poderoso de la tierra nosotros ya nos rendimos ya nos dimos cuenta de que contra vuestro Dios no teníamos nada que hacer si hubierais llamado a la puerta o si hubiéramos dado las llaves y nos habríamos marchado ya por las buenas pero ellos no quisieron creer pero todos los pueblos pudieron conocer quién era el Dios de los hebreos ¿verdad? una experiencia personal que me permitís que os comparta no sé cómo andamos de tiempo mal como siempre pero os voy a compartir una experiencia personal que a lo mejor puede ilustrar no digo mejor pero de una forma más actualizada esto que estoy contando cuando yo tenía 19 años aproximadamente no, con 19 años yo sentí bueno, el pastor que había en nuestra iglesia era un misionero que tenía mucha carga por la obra de Dios era una persona que había dejado su tierra su palentera y había venido a otro país a ayudar y a predicar el evangelio y nos transmitía mucho de esta carga de este compromiso con la obra del Señor y yo pues en ese momento un joven de 19 años idealista ferviente me había bautizado dos años antes había tenido una experiencia muy fuerte con el Señor y en ese momento siendo un idealista pero no y realista también en un mensaje que alguien había realizado nuestro pastor tenía la costumbre de hacer llamados frecuentemente hice una invitación a todo aquel que quisiera dar un paso de mayor compromiso con el Señor y yo salía a ese llamado y mi oración era Señor yo quiero darte mi vida pero no como hice cuando me convertí a reconocer que tú eras mi Señor y dueño de todo lo que yo soy y tengo y que pudieras disponer de mí sino que yo quiero consagrar dedicar mi vida a tu servicio no quiero vivir mi vida en cualquier trabajo y que tú me digas en algún momento lo que puedo hacer por ayudarte sino mi vida que esté dedicada a hacer tu voluntad y pues después de consultar con mis padres con la familia con el pastor fui encaminado hacia estudiar y formarme en un seminario y junto con Sole que también respondió a ese llamado como ella ya contó en alguna ocasión hablamos con bueno solicitamos al seminario los papeles para hacer una solicitud de ingreso que tenía que ser aprobada por una comisión entre las condiciones había un requisito que no cumplía y era que tenía que llevar tres años de antigüedad como miembro de una iglesia evangélica y yo me había bautizado dos años antes a la edad de 17 años entonces mi pastor llamó al al vice rector al subdirector del seminario y le contó bueno este es un chico de toda la vida de la iglesia es hijo de creyentes ya nació en la iglesia lleva toda su vida en la iglesia aunque se bautizó hace solo dos años y no cumple esta condición será un problema las palabras del subdirector no si si esto está orientativamente pero siendo una persona pues ya que lleva toda su vida en la iglesia no hay ningún problema que envíe la solicitud que ya hemos tenido otros casos iguales y que no va a haber ningún problema ¿no? dándonos todo el parabien garantizando prácticamente de que eso no iba a importar bien curiosamente enviamos la solicitud y ese año por primera vez en toda la historia del seminario y era un seminario pues ya debe de ser casi centenario por primera vez en toda su historia hubo más solicitudes de ingreso que plazas había en el seminario para admitir estudiantes y entonces al analizar las solicitudes claro se encontraron con la mía un joven de 19 años que le faltaba un año y dijeron bueno es muy joven realmente yo creo que he sido el pastor más joven de toda España por lo menos de la denominación web ¿verdad? cuando yo salí del seminario no había nadie más de mi edad ni lo había habido es decir yo ahí rompí un récord a la baja y yo mismo me veía como un impedimento me consideraba demasiado joven mis referencias todos los pastores que conocían eran personas de 40 años etcétera etcétera y yo ahí pues veía como que esto podría ser un inconveniente la cuestión es que rechazaron mi solicitud y recuerdo cuando llegó la carta del seminario con toda la ilusión la abrimos y lo que leemos es que nos dicen que la solicitud ha sido rechazada y nos invitan a presentarla para el siguiente año ya con la condición cumplida y en principio os digo que lo que yo sentí fue algo horrible rechazo injusticia porque me habían dicho que esto no lo iban a tomar en cuenta y ahora es la condición por la que no me quieren aceptar y sentí también como que era Dios el que me estaba rechazando y pensé ¿será que Dios no quiere que yo haga esto? que yo tome este camino y estuve luchando con este sentimiento mucho hasta que finalmente me convencí de que no me estaba diciendo que no me quería que no quería que sirviera en su obra sino que sencillamente me estaba diciendo todavía no espera y me pareció adecuado porque a mí me faltaban muchas cosas me faltaba madurez me faltaba experiencia en el servicio y esos dos años yo no me quedé en un rincón resentido y amargado porque me hubieran rechazado sino que me dediqué en alma y cuerpo a servir y a obedecer al Señor en mi iglesia local asumí los compromisos que mi pastor me dio y me pidió pues ya reconociendo mi llamado y el camino que quería tomar empezó a confiarme áreas de responsabilidad me nombró director de alguna área y empecé a servir en todo lo que pude en el medio ya conté la experiencia de cómo me apareció un trabajo por la provisión del Señor porque en este tiempo teníamos ya todos los planes hechos para viajar a Madrid a estudiar y antes de irnos a Madrid casarnos Sole y yo y cuando vino la negativa ya teníamos todos los planes hechos decidimos casarnos igual y esto cambió todos los planes que teníamos porque la idea era ir a vivir al seminario y allí rehacer nuestras vidas aunque nunca habíamos calculado lo que íbamos a necesitar para vivir allí y todas las demás cosas éramos muy idealistas no pensábamos en las cosas materiales la cuestión es que Dios proveyó un trabajo que nunca existió antes de mí y que cuando yo lo dejé para ir al seminario desapareció no existió para nadie más y fue una provisión preciosa porque me estuvieron pagando por no hacer nada por no trabajar más de un año y al final la indemnización que me dieron nos sostuvo en el seminario más allá del primer año es decir nos cubrió todos los gastos para permitirnos adaptarnos a la nueva vida allí y encontrar allí también sostenimiento por medio de trabajos y ayudas que recibíamos ¿verdad? no obstante lo que quiero deciros es que me encontré en esa tesitura de puertas cerradas yo llamé a una puerta entendiendo que era lo que Dios me estaba pidiendo y de repente me dan con la puerta en las narices me dicen no ahora por lo menos no y podría haber reaccionado diciendo bueno está claro que Dios no quiere que siga por aquí pero entendí que no era el tiempo de Dios y luego cuando pude mirar con retrospectiva me di cuenta de la bendición que supuso esto en mi vida por todo porque fueron años muy críticos en la vida del seminario estuvieron a punto de cerrarlo por conflictos internos en ese tiempo que yo no pude ir finalmente los recursos materiales que no habíamos pensado que íbamos a necesitar Dios los proveyó de una forma milagrosa para que pudiéramos ir con estas necesidades cubiertas la experiencia que adquirí en la iglesia local sirviendo en estas áreas fue valiosísima para mi ministerio posterior y además la experiencia del llamado de Dios que ya os conté y que es muy larga me afirmó para que cuando llegaron los momentos malos supiera que si creía vería la gloria de Dios que lo único que necesitaba era aferrarme al Señor verdad y que si confiaba en Él Él me mostraría su gloria quizás a ti te pueda parecer que Dios está trabajando muy lento en tu vida pero la cuestión es que muchas veces Dios trabaja al ritmo que nosotros le permitimos y muchas veces es que no estamos obedeciendo y Dios está esperando a que nos demos cuenta de que necesitamos obedecer para tener esta experiencia que nos permita conocer a Dios y crecer y madurar y cuando hayamos dado este nuevo paso estaríamos capacitados para que Dios nos llame a un nuevo ministerio a una nueva misión a una nueva tarea para volver a tener otra experiencia con Dios que nos lleve a un nuevo nivel lo encontramos esto constantemente a lo largo de las escrituras verdad Moisés únicamente a partir de su obediencia pudo experimentar la totalidad de la naturaleza de Dios y lo que él comenzó a conocer acerca de Dios fue surgiendo de su obediencia a él el patrón que vemos en su vida es este Dios invita a Moisés a unirse en lo que estaba haciendo para libertar a Israel Dios le dijo a Moisés lo que debía de hacer Moisés obedeció Dios llevó a cabo lo que dijo que iba a hacer y Moisés y quienes lo rodeaban llegaron a conocer a Dios de una forma más clara e íntima por ejemplo cuando el pueblo estaba frente al mar rojo y el incontenible ejército de Egipcio detrás Dios le mandó a Moisés que sostuviera su vara sobre el mar él obedeció y Dios dividió el mar y el pueblo pasó a través de él y entonces recordáis lo que ocurre Miriam compone un himno que canta con el pueblo en el que está describiendo la experiencia del nuevo conocimiento que habían adquirido de Dios describiendo cómo era aquel Dios que había hecho ese prodigio cuando el pueblo estaba sediento en el desierto Dios le dijo a Moisés que golpeara una roca con su vara Moisés obedeció y Dios hizo que de la roca fluyera agua y el pueblo experimentó a un Dios que era proveedor en todas las circunstancias Noé lo mismo Noé obedeció a Dios cuando le llamó y Dios preservó su familia y pobló la tierra Abraham cuando obedece a Dios Dios le da un hijo y edifica una nación cuando David obedece a Dios Dios lo hizo rey o Elías cuando obedece a Dios Dios envía fuego del cielo y consume el sacrificio y todo el pueblo conoce que Jehová es Dios y no los otros dioses que ellos estaban siguiendo e incluso esto ocurre con los discípulos Lucas registra una hermosa experiencia de los discípulos de Jesús que responde a este mismo patrón Jesús los envía e invita a otros a sumarse a esto a 70 personas y los envía a ir predicando el evangelio por todos los pueblos y les da autoridad les da poder para sanar para expulsar demonios y cuando ellos llegan llenan llenos de gozo de regocijo por haber experimentado a Dios obrar a través de ellos sanando expulsando demonios y Dios le dice que no debían de alegrarse por esto sino que lo que debería de producirles gozo es que su nombre estuviera escrito en el libro de la vida su salvación el tener una relación con Dios es lo que debe de llenar de gozo sus vidas y luego Jesús alaba al Padre por revelarse a estos seguidores y luego se vuelve a los discípulos y les dice bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron ellos estos discípulos fueron bendecidos habían sido especialmente elegidos por Dios para formar parte de su obra lo que ellos vieron oyeron y llegaron a conocer acerca de Dios era algo que aún los reyes y los profetas quisieron experimentar y no pudieron que enorme bendición recibieron estos discípulos del Señor y tú también serás bendecido cuando Dios obre en tu vida y haga una obra tamaño Dios esto es importante porque cuando tú haces algo conforme a tus fuerzas conforme a tu tamaño la gente no va a ver a Dios la gente verá lo que una buena persona está intentando hacer o hace pero esto no da testimonio de Dios lo que ocurre es que cuando la gente ve algo que solo Dios puede hacer entonces sí la gente va a ser consciente de que Dios está en su medio obrando y tendrán una experiencia con el Señor pero cuidado cuidado de que entonces cuando la gente vea en ti lo que Dios está haciendo va a ser provocada a querer conocer a ese Dios que es tu Dios y que obra en tu vida de esa manera pero cuidado cuando les guíes y les des testimonio de darle a Dios la gloria de no caer en el orgullo a veces tenemos la tentación de contar las experiencias porque nos hacen sentir que somos especiales pero esa va a ser una tentación permanente tenemos que luchar contra ese egoísmo y orgullo y al final como dice la palabra que se gloría gloríese en el Señor y terminamos yo no sé si Dios te ha estado hablando a lo largo de este estudio si te ha estado enseñando guiando o animando si te ha llamado a una relación con Él o te ha invitado a integrarte en su obra si puedes identificar lo que Dios está haciendo o ha estado haciendo en tu vida yo oro para que puedas responder afirmativamente a cada una de estas preguntas y si Dios ha estado obrando en tu vida mientras hemos estado realizando este estudio es que te ha estado preparando para tener una comunión más íntima con Él y para recibir misiones en su reino y mi anhelo es que llegados a este punto en este momento con un profundo sentido de la presencia y de la actividad de Dios en tu vida puedas buscar ser un instrumento en sus manos y conocer a Dios por experiencia personal lo que Dios ha comenzado en tu vida Él mismo dice que lo llevará a su perfecto cumplimiento en Filipenses 1.6 dice que el que en vosotros comenzó la buena obra la perfeccionará es decir la completará la completa hasta el día de Cristo Jesús que los bendiga Amén Amén